Hola, muy buenas, estamos aquí en un nuevo video de Fortnite como subir rápido y fácil de niveles. Tendremos que irnos al código de la isla y metemos 7880 0552 2442. Este sería el código de la isla. Si queréis ayudar a Arcanas y a los suscriptores que están, nos venimos a la tienda y apoyamos un creador y ponemos J-MDC todo en mayúsculas y aceptamos. Bueno, con esto tendremos que irnos a partida privada y a jugar. Si no estáis suscritos al canal, suscribirse y compartir los videos con vuestros amigos y familiares para que puedan subir rápido también de niveles. Hola, muy buenas, ya estamos aquí. Hay que esperar unos 10 minutillos, 15 minutillos, ¿vale? Pero primero vamos a coger el seprofilador, el lanzaventoso. Vamos a coger también el arco de choque. Y bueno, ya que estamos aquí también vamos a darle a AFK XP, ¿vale? Y ya estaremos sumando puntitos. A ver, tenemos que coger un arma. Da igual, ¿vale? Igual cogemos. Espero que se pueda disparar. ¡Wow! Estoy un poquito jodido con la alegría. A ver, ayer grabé este vídeo, pero el ordenador me jodió una mala pasada, la consola también, en fin. Como que fue un poco mal. Y cogí por lo menos 100, 400, 1000 puntos de experiencia, ¿vale? Y no lo he podido subir porque es que me petó, me petó. Bueno, yo voy hasta aquí 10 minutillos. Voy a explicar una cosa por aquí abajo. Aquí, ¿vale? Tenemos una cámara, ¿vale? Especialidad dentro de 30 minutos. 30 minutos en este mapa. Lo que pasa es que si podemos mirar tenemos muchísimas monedas que nos van a dar puntos. Mira. Lo primero que vamos a hacer es esperar los minutillos. Y empezaremos a darle los botones. ¡Oh! Voy a estornudar. Bueno, dentro de un ratito os vuelvo a poner vídeo, ¿vale? Para que no se haga tan pesado. Una vez que ya hemos esperado los 10-15 minutos, yo llevo 12 minutos porque lo ponía en una de las misiones estas de las derechas, ponía 12 minutos. A ver, ¿dónde vamos primero? Primero vamos a ir... a esas casitas de allí, a la sub. Vamos a la sub. A ver, tenemos que ir a la sub, ¿vale? vamos a ir a la sub. A ver, vamos, vamos a ir a la sub. Vamos, 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 vamos... y tenemos que colocarnos aquí detrás de la caja. Y ponemos una rampla. Dos, tres, suelo, tiramos a la izquierda y ponemos tres suelos, tiramos a la izquierda. Tendremos ahí delante un cactus Y tres Tres más, vale, de Ramplay Y aquí a la derechita tendremos el botoncito Aquí tenemos el botoncito Vamos a ver cuánto dan estos botoncitos Bueno, un poquito más, vale Bueno, seguimos Y esto en efecto, vale Ahora Vamos a venirme aquí delante Vamos a investigar dónde tenemos que ir Ya hemos ido allí Y ahora creo que era así de allí O hacia aquí Vamos a ir a esta casa de aquí En esta casa de aquí tenemos que cubrir el botón Y en la parte de la izquierda Vamos a poner esto Vale, en esta parte de aquí Al lado de la montaña Tendremos tres suelos Tiraremos hacia la izquierda Y tres suelos más Tres rampas, perdón Tres rampas Y aquí a la derecha tendremos El botoncito segundo Como podemos comprobar Ahí vamos tapillando unos poquitos más Mira, también quería deciros que si venimos por aquí detrás Vale Esto de aquí, vale El crash pad Pues entramos y es una zona de salto Vale Aquí podemos llevarnos un ratito Y también haremos las misiones muy rápido De las que nos piden Pues bueno Si nos damos cuenta vamos subiendo De 30 en 30 O por ahí De 40 en 40 Más o menos Incluso algunos veces un poco más Vale, aquí nos podemos quedar Tranquilamente un ratito Para ir cogiendo más explosión A ver Salgo de aquí Y vamos a seguir Mira Otro botón Que sería Sería aquí, vale En X-Festure Entraremos Y por eso tenemos La armita, vale Que hemos cogido Aquí A esta gente A la de esta pobre Que nos van a dar Más o menos Ahí también Mira, este nos va a dar Mucho más Y aquí tenemos Aquí 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 nunca Que También nos van a Estar Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira Mira el loguito Como Por qué cogimos El arco De X-Festure Para Venirnos aquí detrás Y tenemos Estas bolas De tomate Que se rompen Así de fácil Y Nos deberían de dar Bueno Nos debería de dar algo Pero no me dan Pero no me dan nada No han dado nada ¿Vale? Así que Estos dos Por si acaso Potenciamos Algo más Vamos Vamos Y Por aquí Por aquí No podemos No podemos No podemos No nos podemos Lo mato Bueno Una vez Ya llevamos 17 minutos Voy a Voy a coger una caña Vale Voy a coger una caña Y voy a pescar Porque no Estoy aquí Y no sé Si nos darán A ver A ver Estamos Ah pues yo creo que sí Que sí Mira 900 Pero 700 ¿Vale? Nada más Que por Hacer la pica de subir Nos dan 500 más de puntos ¿Vale? Esto también está muy bien No se coge nada Pero Se coge experiencia Mira, mira, mira 18.000 Esto está muy bien Y es rápido Más rápido Que mataba a los vistos Y a los robots ¿Vale? Mira, mira, mira 20.000 Bueno pues ya sabemos Otra cosita ¿Vale? En este caso Pues lo vamos a salir Y todavía tenemos que presionar Varios botones ¿Vale? Ahora vamos a ir allí ¿Vale? Tenemos Donde está Aquí Esquí de color Y allí detrás ¿Vale? Ahora vamos a ir A Detrás de la casa De 30 minutos Me dejaba la moneda ¿Vale? Allí al final Vamos a correr Esto Vamos a dar Y ahora vamos Y ahora Veis que tengo apuntado Ahí a la derecha Pues tenemos que llegar Aquí arriba Y construiremos ¿Vale? 6 rampas Hacia la derecha Voy a volver Más baja Y lo voy a explicar De nuevo Mira Ya venimos de allí Y lo que tenemos que hacer Es mirar Hacia la izquierda ¿Vale? Si estamos aquí mirando Miramos hacia la izquierda Y empezaremos a construir Y si venimos así Es a la derecha ¿Vale? Si estamos con el Terminando hacia adelante Hacia la derecha O sea 6 6 1 2 3 4 5 Y 6 Un suelo Giramos hacia la derecha Hacia la izquierda Y ponemos Y ponemos 2 O sea 6 Serían 30 ¿Vale? Giraremos a la derecha Y pondremos 6 suelos más Uy 6 rampas Perdóname Llevo 2 ¿Vale? 2 3 4 5 Y 6 Y si no fallamos Aquí a la izquierda Tenemos el botoncito Que vamos a pulsar Ahora mismo Y vamos a ver Cuanto nos dan Bueno Mil Va la cosa ahí ¿Vale? Otro Como que se va Incluso Como se va Como El botoncito Ahora Volvemos al sitio ¿Vale? Al principio Vamos al principio Vale Ya estamos aquí Y vamos a buscar Otra situación Para darle al botoncito Este ya lo hemos hecho Este de aquí también Vale Nos falta Nada más que este Y este hay que subir arriba ¿Vale? Que es un campanario De esto Que da al lado Era un Un reloj ¿Vale? Un Un reloj Un reloj Que no puede subir arriba Sí Estoy intentando hacerlo Lo más rápido posible Sin pararlo Para que no me dé El Porfigo A ver Aquí Justamente ya aquí Deberíamos poner Rampa Suelo Rampa Suelo Así Tenemos que contar 8 rampas ¿Vale? Ya llevamos una Una Dos rampas Tres rampas ¿Vale? Cuatro rampas Cinco Seis Siete Y por última ¿Vale? Ocho Y aquí a la derecha Tenemos O una más A ver Yo creo que A ver Vamos a contar ¿Vale? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hay una más Es aquí ¿Vale? Es aquí Ocho ¿Vale? Aquí estaba Aquí lo tenemos Son ocho Y como podemos ver Tenemos aquí un botón Que este botón Nos dice que nos salimos Hacia afuera De esta De esta habitación Y lo que tenemos Que ir nuestra vez Al muñequito Y darle al botoncito Aquí fijarse Que ya vamos ya Míralo Vamos potenciando Las cosas Y nada Ahora hay que esperar Treinta minutos Porque ya hemos hecho Esta Uno Dos Tres Y la que está aquí Detrás ¿Vale? Cuatro Y aquí lo único Que nos quedaría Por este Es Venirnos aquí Este ya está pulsado Desde el principio Y aquí podemos seguir Matando animales Mientras que va pasando el tiempo Vamos subiendo un poco Más de De nivel Y Un poquito más de nivel Y estaremos esperando A conseguir pegar Las monedas De tres minutos Que hay En la puerta De esta 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 Ya Ya Aquí tenemos Que cargo de De esta ¿Qué nos cansamos? Nos cansamos De disparar Nos venimos aquí Y mira Aquí empezamos Otra vez A coger Bastante puntuación Mira 70 De esta Esa Muy Muy bien No se porque No se coge nada Pero a ver El caso Es que no Estén dando Bastante puntuación Pues aquí Voy a esperarme Yo un ratito Que sea Háganlo 30 minutos y así vamos a ver cuánto experiencia vamos a conseguir en total ahora dentro de un poco volvemos con el vídeo nos quedamos aquí pescando, mira cuánto tengo ya y esto, este mapa es un poco de 3pt y volvemos a coger todo lo mismo ahora vamos a los 30 minutos de espera que está aquí, al izquierdo donde bajamos ya se habrá abierta la puerta y vamos a mirar cuánto nos van a dar por coger todas las monedas ponemos en el medio y así las caemos todo al mismo tiempo voilà, pues todo esto es lo que nos da y ahora vamos a mirar vamos a mirar que lo veis, 1, 1 nivel 2 niveles 3 niveles, 4 3 niveles, 4 no paramos de subir niveles otro nada casi subimos otro, 46 para subir, bueno, vamos a ver cuánto nos habrán dado, vale, vamos a salir de afuera aunque esto sigue, vamos, y podemos seguir si nos vamos ahí arriba vamos a ver cuánto nos va, vamos a abandonar, finalizamos la partida y volvemos a la sala y volvemos a la sala como podemos comprobar al principio del video tenía 138 niveles vale, y ahora tengo 149 hemos visto todo lo que yo he cogido ahora de niveles, vale, y de experiencia pero es que ayer también tuve un problema que ya lo explicaba al principio del video que me se fue la play y el ordenador, como ya sabéis que está un poco chungo así que, todo esto lo hemos visto los niveles de hoy y podemos calcular los niveles que saque ayer, vale o más o menos por el estilo así que este mapa no es baneable y además podemos repetirlo todas las veces que queramos y nos van a seguir dando bastante experiencia si no estás suscrito, suscríbete al canal así me estarás apoyando muchísimo al canal y a toda la gente que está suscrita y si no estáis apoyando ningún creador pues apoyamos al creador j-mdc todo en mayúsculas y así me estaréis ayudando mucho más muchísimo más, vale al canal un saludo y hasta el próximo video